Amanecemos en el estado Lara con información carcelaria. Regresó la calma a Uribana, pero en la emergencia del Hospital Central de Barquisimeto, doctor Antonio María Pineda, se agotaron en un día los recursos correspondientes a la semana. El gobernador Henry Falcón afirmó que la reciente revuelta que dejó 128 reclusos heridos, de los cuales 73 fueron trasladados al hospital, acabó el material y obligó a reprogramar cirugías y en general la atención médica y el presupuesto. Nuevamente pidió diálogo con el Ministerio de Servicios Penitenciarios, pues para el mandatario regional las llamadas luchas de Coliseo representan una carga en recursos para el estado.